buenas noches garcía buenas noches nos invitó el tito a comer un helado hay mexican boy y un spanish y a little bit yo mucho bien gente ya quedó el pueblo triste y abandonado y no más nosotros ahorita los poblanos andamos acá vivimos turisteando guita se compró su paleta de de grosella y met la mierda un amigo que le gustan y saludos amigos a ver a la mía si si vamos a comer una paleta de grosella yo no quiero está sacarlo por favor a ver yo tengo el palito y agarra palito y no es de grosella solamente quedó el puesto de dulce te voy a enseñar otra vez qué rica qué rica ya no me gustó esta paleta más la de nanchi te comí la de nanchi antes no estaba la de nanchi pero este no es roja y mamá está comiendo leche y la de tito si está comiendo calorías leches saturadas o como se llama azúcar saturada necesito alto, estoy bajo en grasas alguien te está diciendo que tomes té de guanábana de hojas de guanábana o que comas guanábana tengo un pedazo de carne hace rato fresa no, no es de fresa sí pero pues ya pasa milagro que salimos hoy en la tarde tengo que ir a salir tan amargosas de la casa teníamos cosas que hacer quedaron muy bonitas las bancas digo de maderita verdad y andamos en la noche amigas como que no, no te haces aquí nos sentábamos con novios pero en otros borditos de esto no había de gemento ajá y no es tanto ahorita tener un novio y sentarte ahí hermana viejito, ¿cómo y no para qué? no, un joven tampoco de tu edad pues no hay sí hay, nomás que no por ahí en cualquier rato te sale uno pues miren, amigas estábamos ahí en la paletería Michoacán y andamos de noche y el dulcero todavía no se va a decir refleja mucho la luz el de los dulces tamotes en mi lado ¿vas a comprar? cuidado con las abejas ¿qué creen? por la segunda paleta no hay no hay quien venda nos dejaron el puesto solo para despacharnos ah, le dio pa' allá al señor ah, hermana bueno, ahorita vamos a pasar vamos a ir a ver altitos se fue a las enchiladas ¿y qué creen? que todos se ven los los de los plastes yo creo que ya están ya están todos en remate ¿verdad hermana? yo me creo que dice veinte pesos allá no sé qué están andando en veinte pesos oferta por veinte pesos sartén y yo creo para el agua aunque está reyendo cartelones y yo me vengo saboreando mi paleta el tito está para allá comprando tamales mira, aquí compró la vaporera la hicimos el pozol y la que pero no sirvió para nada ¿por qué? se puso se puso negra, ¿no? aquí la compró y ya la estrenamos el año nuevo mira, esto bueno, son cien pesos la bolsa de platos ¿quién sabe cómo estarán? esta setecientos cincuenta ya están andando yo creo precios ¿cuántas piezas son? son un montón setecientos cincuenta es como las regales repeltre y luego se pela mira, hermano ahí están todas las ollas por mil doscientos lo que te costó la tuya y acá pues también lo mismo ya manitas esas yo que a mí me hace falta como un pocillito ¿eh? me hace falta un pocillo ¿un pocillo? sí mira, eso está pesado ¿verdad? esa es la que ah, sí ya tienes una igual que esa ¿cuántas piezas? ¿cuántas piezas? ¿cuántas piezas? ¿la verdad serán buenas? hay buenas y hay no tan buenas hay que comprar mira un comer para el Hawkeye voy a decirle a Tito que estamos para acá hermana no, no, no estamos los hombres ¿de cuántos litros? a ver Olga dice Kaira tiene una García hermana voy a mostrar una más grande miren amigas ay no me puedo agachar me gustaron estas a mí así pequeñitas como para poner un té rápido agüita para el café y esa es una miniatura esa también está bonita muchas tan bonitas cuánto traste y a mí me hace falta traste se me cocina no tengo me hacen falta platos me van a llevar una cubeta yo creo de esta me se contestaron las cubetas sí, está dura está pesada esa hermana sí ¿de cuántos litros? no sé es la de 1800 ya le bajaron 100 pesos están en remate García cámbame el pasillo ¿qué compraste? ¿qué compraste? mira compraste para el hockey así fue mi Eustolia tu paisana la señora Eustolia dice que me salieron los hockey que tienen que voltear cuando estén ya cocidos por un lado sí, se lo hago señora ya que echan muchos globitos quedan bonitos cuando los hago yo sí, títate más experto que yo la verdad ¿quién? nosotros venimos seguido ya sí se compró la olla mi hermana la pesada de no sé cuántos litros son como 20 litros más uff, carísima por cierto dijera doña Magda como mil dólares dijera doña Magda carísima por cierto carísima por cierto miren los peces miren los peces compran mi pollo los cachapis yo necesito también necesitamos platos tenemos tres platos somos dos no somos uno todavía pero cuando viven mis hijos perdón amigas a ellos compramos de chable porque no nos gusta lavar plata no, ya nos dijeron que no tenemos que contaminar tampoco no, compramos de chable de los que no para darles de comer a los pollos a los pollos hermano pero aquí es puro puro traste para nosotros para darles de comer a los otros para la cocina y la mueve a nuestra plaza ¿eh? está muy bonita hermana tuya baja chosa yo no necesito miren un tinaco déjate ¿cómo se baila esa música? ¿es sonidero? a ver cómo le haces ¿cómo ando? vengo a ver echa la propaganda tú ¿tito? aquí te te dicen que son puros trastes de cocina no hay para los pájaros están en las tiendas de alimento no importa que no tienen ah, satén es allí allá es de plástico todos los tiran ¿quién? los alimentos los tiran todos los pollitos mira que hay barro estamos teniendo palomas pásaros gallinas déjame la termino mira que bonita es que es solita para que les dejes este el maíz molido miren chulas qué bonita olla miren con su con su tapadera también morita a mí me encanta mucho esto de de las ollitas yo digo que les compro un malcajeta a los pollos ¿para qué? para que le eche el alimento ahí no lo tira el plato ese lo van a vaciar luego sí, yo creo pero pues ¿qué hago? compras una canola de barro hay cosas especiales para la comida de los animalitos hermana de los pollos y gallos gallinas hay cosas más especiales hay cosas más especiales para eso no a ver este sí también para ponerse algo para ponerse un caracol sí, sí mientras el que se lo está echando en el piso y aquí como en este pueblo pues no hay no hay mucho de qué escoger mira los molcajetitos García parece un marranito tiene toda tu cara a mi nuera a mi nieta este chiquito como le compré su tortillerita cómpraselo le faltó su su molcajete ¿eh? ajá ¿tienes otro color? no voy a ver mmm pues ya no quedó tanto de la fiesta se vendía mucho pues son canastos para ropa hermana ya tienes ¿verdad? la ropa es sucia está bonita tengo ganas de una cazuela después pero pues ¿para qué me las compro aquí? ya me voy a ir hay ambiana también vendiendo mucho traste de estos y quería mi pocillo y no lo encontré un jarro aquí está el jarro de barro pero no hay porque me gusta tomar mi mi café en jarritos de barro pero no hay se acabaron y también mi paleta se acabó dos paletas ¿dónde está bien miedo? en la mañana andaba bien sin panza ¿no? chequenlo ahorita aquí aquí está la mano me voy a ir a ver me voy a ir a ver me voy a ir ya me han visto también en las mañanas que no me han hecho en las mañanas pero ahorita ahorita no te estás fijada dos paletas me comí hola mis amores hola mis amores hola Elena hola ave ave ay mi virgen preciosa hermosa ahora está ella ya entretenida está muy apurada tío Alberto tío Alberto tío Alberto tío Alberto tío Alberto si cabe uno más si cabe uno más tú no chulo no yo no voy a la cajuela ya con guaches él no va a ir tiene hueva de salir ya nos vamos con mis guaches traigo una pestaña en el ojo la carne la carne que traigo mi niño no puedes morder de frente no no te vientes no puedes morder de frente al elote ¿cómo le muerdes? a ver de la guita a ver morder otra vez no no puedes morder de frente porque porque no tiene dientitos acabamos de comer y nos venimos a placer un ratito con la familia con toda la familia la familia de 10 sobró una 11 ahí están todas las hierbas ¿qué más vas a colocar? nada ya por mí no las niñas están escogiendo allá cosméticos ahí están ahí están y mejor me comience si salió bien dulce ¿de natural o le he hecho azúcar? con mayonesa esa no la mayonesa le quita el sabor a mí tampoco no me gusta ay mi niño hermoso no puede morder porque no le falta sus dientitos se los llevó el ratón ya verdad papi ya se los llevó la va a traer otros más grandes la va a traer otros talachos aquí hay alguien cuidando la mesa ¿y la hay? ay chiquito hermoso está temblando temblar frío tiene frío se quita frío ya hicieron parada las mujeres no parada se sentaron como si no debieran ahí sentadas ay no sé qué están esperando vino qué están esperando las guachas yo no sé allá no me guachas están comprando está comprando Tania la avira ahí va avi estrellas pues no la pasamos muy a gusto con Lena los niños hasta Tito y yo salimos invitados yo iba a quedarme en la casa pero no me jalaron Tito se iba a quedar y por venirnos todos pues no cabíamos en una sola camioneta ya se vino García también hola amigas buenos días a todos a todas esperando que estén muy bien en todas las áreas de su vida y pues aquí un nuevo día gracias a Dios nosotros estamos bien acá y pues ya levantada yo levantada bien temprano ya me bañé ya se me secó el pelo y no usé esa secadora ya se me secó solo pues aquí ya otro día más como les digo ayer anduvimos allá con Lena y los niños y muy contentos también andaba Tania la bebé de Kevin y andábamos todos en familia contentos al último pues se fue Tito también según no iba a ir pero pues ya la camioneta de mi primo Valvino venía llena los niños iban ya atrás como en la en la parte de atrás pues de la cajuela y como que no pues iban a María yo digo entonces este pues ya Guita le dijo a Tito que que fuera ¿no? que este ahora sí que pues también estaba invitado Tito estaba invitado también por Lena y Valvino nomás que él dijo no pues váyanse ustedes en familia este para que se la pasen bien y bueno pues tú también vienes siendo de la familia por estar conmigo le vamos y pues no que no pero ya andaba cambiado ya andaba cambiado porque él temprano se baña se cambia se va a la plaza a buscar este pues que comer y ya pues cuando llegaron los guaches Valvino y Lena pues este ya Olga vio que todos venían pues venía como porque venía Tañita y la bebé entonces se hizo más la familia creció más entonces ya dijo Guita no que no vamos a caber y digo pues sí como este tú te vas enfrente le dijo Lena y nosotros acá atrás con todos los niños y dice pero dice Lena y Tito pues a ver como o que Tito enfrente con Valvino y todos nosotros atrás y ya dice Guita no dice Tito llévanos vámonos para que vayas también con nosotros para no ir tan apretados entonces ya pues se animó Tito y ya nos fuimos divididos Estrellita y y un niño se fue con Guita y Tito yo me fui con Lena y los demás y Tania y Liz y bueno pues todo bien gracias a Dios llegamos bien también gracias señora creo que alguien nuestro escritor de Lena le envió y bueno pues hasta nosotros salimos ganando porque no nos dejó pagar Lena nuestra comida porque nosotros luego pues Tito vamos a pagar aparte pero no Lena no no quiso y muchas gracias a esa persona que envió esa bendición para irnos todos nos pasamos muy buenos momentos anduvimos un rato en la plaza también y bueno pues ahora primeramente pues ya nos vamos otra vez casi nunca pasamos aquí en casa vamos a ir este ahora vamos a ir a Guerrero mi hermana quiere ir a ver eso de emplacar su camioneta no ha tenido los días bueno pues le dijeron que después del 10 porque como eran días festivos ya saben y ya estamos yo ya estoy alistando un momentito pues ese ya se fue a buscar que comer pero no sé si vaya ahí con nosotros dijo que que no que tenía flojera entonces pues me voy a ir yo con mi hermana para no dejarla ir sola y aquí terminando de ponerme rimel en mis pestañas que veo que se me maltrataron muchísimo ay me miro un sox torcido no sé por está la cámara para acá se me maltrataron muchísimo con esas pestañas que traía es papalotes y ya no ya no me los vuelvo ya no me las vuelvo a poner si me pongo van a ser de esas de quita y pon porque eso sí estas que ponen de una por una si maltrata este feo el las pestañas de uno y bueno pues ya terminando y miren que les iba me acordé que una muchacha me había preguntado que ya no me acuerdo su nombre me había preguntado cuál era el bloqueador que yo usaba y ahorita ya lo traigo puesto bueno primero que nada me puse esta crema esta crema es chula de retinol y vitamina C esta ya me las envió mi cuñada mi nuera Ruth con mi hijo Freddy a ver si se ve verdad espero que sí porque yo no no alcanzo a ver es de Neutrogena y esta es la que me estoy poniendo porque también dice que es como para puntitos negros como manchitas yo digo y esta es la que estoy usando y mi bloqueador pues uso este también este es como cremita blanca este es en blanco no es en color este es en blanco esto ya se los había dicho pero el que me compré en Ciudad Altamirano en la farmacia del dermatólogo que va mi hermana me compré este amigas yo creo que de este estaban hablando a ver ahí se ve bien verdad ay no es que la chingada luz si no ahorita se lo muestro bien este es color mediano no color claro porque yo yo no estoy tengo mi piel un poquito clara verdad pero hay color mediano y más oscurito y claro este ahí pues me costó 500 y parece que aquí está el precio no ya no ya no lo trae este me costó 500 y algo no recuerdo bien los pesitos arriba de los 500 y yo lo anduve buscando en Amazon y este para veces estaba más barato porque a veces uno en Amazon consigue cosas más baratitas o a veces están como en descuento y no si estaba en el mismo precio que me costó allá en 500 y algo y y me queda muy bien no necesito ponerme otros maquillajes para pues para tapar ahora sí las imperfecciones porque si todavía tengo así poquita poquita me queda poquita mancha aquí en la nariz y poquita aquí en la frente que ya no tanto verdad y tengo como un ruedetito aquí aquí en este lado pero la crema de Karimi me ha estado ayudando muchísimo y yo ya la agarré para de siempre de uso en la noche ya no ya no la cambio por otra Lena me pasó unos algodoncitos de los que usa ella de los algodoncitos esos que usa ella miren me pasó unos con esto este a veces pues me la limpio y ya me pongo mi cremita de 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 la de Karimi porque Lena ya no me pudo pasar como crema de la de ella porque tiene ya tenía poquita pero va a ordenar pero no yo ya no no necesito cambiar mi mi crema de manchas yo ya me adapté muy bien con la crema que vende Karimi mi amiga la de Kutzamala y me ayuda si me ayuda entonces ya no me cambio yo de crema además esto para calarlo también porque Lena le limpia muy bien su cara pero en crema ya me pongo la que es mía la de manchar y bueno que más me acuerdo que me ah y les iba a mostrar también lo que me compré pues ahí en la farmacia del dermatólogo si yo les cuento antes como yo como yo me lavaba mi cara amigas yo creo que por eso también la tengo yo muy maltratada y como las personas de piel blanca tenemos la piel más delgadita que las de la piel morena yo quisiera ser morenita porque pues miran a mi hermana Olga la diferencia con mi piel mía ella está más cuidada yo antes me lavaba la cara con el jabón y el estropejo así me la tallaba porque sentía que que tenía mugre pues tierra y solamente con eso yo sentía que ya me sentía la piel limpia y no mis hermanas que van sabiendo Estela mi hermana Estela también me dijo no hermana no hagas eso no es bueno o sea la cara nomás se tiene que lavar con agua o con poquito o un jabón especial y bueno pues ahora que fui a la farmacia todavía estaba mi hermana Petra cuando fuimos a Ciudad Altamirano y me recomendaron esto para lavarme la cara es como no se ve el nombre amigas es bueno si no ahorita se los enseño porque ahí se mira diferente y es como una lechita digo yo esto mi hermana lo ha usado pero en otras marcas que le mandan mi hermana lo ha usado en esta marca en esta en Delta en Delta en esta marca lo venden en Amazon ella siempre se ha lavado su cara con algo de esto este es un frasco que está aquí ya va y es como una lechita o como una crema amigas miren si ven está espesita y ahora pues con esto me lavo mi cara o sea en las noches cuando uno ya se va a desmaquillar y en las mañanas igual para quitarme la crema de la mancha y no hombre amigas me encantó me gustó muchísimo siento mi piel muy diferente a como cuando me la tallaba con el estropajo porque sentía a veces así que se me estiraba muy reseca y con esto no, no, no es bien rica para lavarnos nuestra cara pero si está un poquito carita casi aquí esto todavía trae el precio esta casi me costó 700 pesos pero bueno digo yo pues algo algo bueno para mi cara por primera vez que me trae la mano en mi cara con algo que no es el estropajo y el jabón y pues lo voy a seguir usando pues cuando se me termine lo voy a a seguir comprando y me acuerdo que una muchacha alguien me dijo allí que enseñara mis perfumes cuando estuve allá en el otro de cámara no, si traigo si traigo calzones traigo tu blusa pues me bañé y me puse a su labartaste y eso y este día vienes eruptando puro chicharrón quita hazte para allá bien la pura mantaca hueles y este castañera entonces mis chulas me dijeron claro pues enseñanos todos tus perfumes son perfumes de mi hermana no son míos yo aquí nomás tengo uno que el que me mandó mi hermana Estela con Petra que ya se los había enseñado pero no se ve la cara no se ve el nombre ahorita se los enseño es de George Jamoni ahí ahí allí sí ahí ahí no se ve bien ahorita se los enseño bueno que es este pues este es el único que tengo ahorita aquí ya casi ya me voy ay Dios mío le voy a bajar porque si no para aquí que venga mi hermana y me mande otro mi hermana Estela es que me gusta mucho este perfume y todavía siento poquito dolor pero ya no tanto y esta pues esta mi chito me sojó sí mi chito me sojó me compuso una pierna y me descompuso la otra vale que yo la nalga guanga traigo la nalga guanga dijeron a él y este pues ya se los había enseñado este es una loción pues para el cuerpo después de salir de bañar y que este me lo regaló Grace ya les había dicho ya se los había presumido y huele bien rico huele bien rico y el de Tito pues es el de Siete Machos este es el perfume de Tito Tito que marca este perfume chulo no es arma ni es quien sabe que ahorita se los enseño y estaba queriendo este pues limpiar ya limpiar juntar todas mis cositas porque la verdad es tengo un tiradero amigas y miren pues ya no me caben aquí mis cositas mis bueno mis cosméticos sí ya necesito otra cosmetiquera como se dice está bien viejita ya estaba viendo que ya se me rompió ya se abrió pero del cierre no se abrió de acá esta me la regaló Guita y me gustaba mucho porque es muy suave y está bien espaciosa está tiene bastante tiene bastante espacio y a ver a donde me compro una no sé en Walmart ahorita que vaya para Pola me voy a buscar una me voy a poner poquito iluminador este me lo regaló mi cuñada Nancy pues a veces cuando me miran que me que me que me brilla la el cachete es porque tengo poquito iluminador este me gustó mucho y ella me lo dejó ahora que vino nada más que miren que brochas tengo necesito una brochita especial necesito comprar mis brochas no tengo brochas no tengo brochas y ya esto es todo lo que me pongo no me maquille muchísimo nomás mi rímel y poquito delineador ni se me ve ni a poquito y y pues poquito rubor que también con otra ya lo perdí este este también me lo dejó mi jalilo este también me lo dejó mi jalilo pero tiene colores muy yo me pongo el más el más suavecito que es este este no este este para para los cachetes cachetona que estoy todo nomás los cachetes no me bajan Dios mío yo quisiera que bajo de peso pero los cachetes están igual y mira que brochas pues necesito yo no me sé maquillar chulos la neta no me sé maquillar no me sé maquillar nada y a ver que me hago en este cabello yo creo que me voy a hacer como me voy a hacer una una así para que no se me venga en la cara no me lo quiero planchar y ahorita anda muy chino porque a mí se me enchina más cuando cuando el clima está nublado se me enchina más va a ser la camisa esa ¿eh? va a ser la camisa ¿cuál camisa? vamos a ir a levantar maíz ahorita voy a trabajar me voy a llevar esta faldita pues ya también ya me la he puesto pero pues aquí no tengo ahora sí que mucha ropa ya me está esta faldita y esta ulicita me voy a llevar me voy a llevar puesta ¿verdad tico? yo no sé por qué vas a ir con falta tú 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 tu perfume que marca este siete machos no con el arre combi arre combi pero huele rico eso lo trajo su hija Tania o sea, mi hija mayor que vino hace no lo uso ¿por qué no me voy a acabar? tiene más pues bueno entonces me voy a cambiar porque se me cayó mi bilet se me cayó mi bilet se me quebró está bien para que no te pides ¿eh? para que no te pides ya le aplasté ya le aplasté ¿estás grabando de verdad? sí, estás grabando para que no se me salga bueno mis chulas entonces me cambio y voy a desayunar una avena todavía por esa pura manteca miren mis chulas les voy a enseñar para la muchacha que quería ver les voy a enseñar más de cerca el bloqueador para una amiga una muchacha que me había preguntado el nombre del bloqueador pues que uso es color beige beige la verdad me encantó este bloqueador cuando Guita me dio poquito del de ella me gustó muchísimo y bueno lo pueden conseguir en Amazon o tal vez también por Mercado Libre ya lo chequé yo en Amazon y ahí lo tienen y mis cositas que tengo y aquí también les enseño de más cerca es el nombre del perfume porque ahí cuando tenía el teléfono contra la luz no me agarraba es un perfume que me encanta porque es muy fresco su olor su aroma y me encanta es mi segundo ya que me que me regala mi hermana Estela que es la que vive allá en Georgia y este es el perfume de Tito que pues decía yo siete machos pero no quién sabe yo no había visto este este nombre para hombre pero hay muchos ¿verdad? este se lo trajo mi hija Tania la mayor hace como más de un año ya y les quería mostrar las pastillitas que mi hijo me trajo que me dejó ahora que vino para dormir pues no las uso todos los días porque yo no puedo tomar tanto cosas medicamentos por lo de mi páncreas y todo eso pero sí cuando la llego a tomar ya me puedo duermo toda la noche y ya me vengo levantando ya ahora sí que me dura el sueño como hasta las seis y media de la mañana para que antes yo desde las cuatro y media de la mañana a las cuatro yo ya estaba sin poderme dormir y no son dependientes o sea no causa dependencia y pues no son de recetas son pues se consiguen en las farmacias en Estados Unidos aquí no las hay estas yo las he buscado o las PM también no las hay y bueno aquí les enseño más cerca el nombre de esta cremita no bueno no es crema es este digo yo como una cremita si es como una crema pues para lavarme la cara ahora sí que ya no uso los jabones que usaba como les digo y el estropajo y me deja la piel muy muy hidratada muy terza la siento muy muy rico me encantó la verdad amigas para que nos sirva bien pues tiene bastante dura yo ya tengo que desde noviembre que la compré todavía estaba Petra mi hermana aquí cuando había llegado y todavía llevo hasta aquí muy buena esta sí no la encontré en Amazon porque luego yo busco en Amazon porque como pues ahí te pueden mandar las cosas a tu casa pues el maquillajito el bloqueador trae bastantito no crean que está chiquito a ver pues cuánto es dónde está no se le ve 50 mililitros verdad ay pues no tanto y eso y este también este también me lo mandó mi mi nuera Ruth este bloqueador pero este es en blanco no tiene color me pongo este y encima me pongo el de color para pues como maquillarme pues ya y acá tengo mis cositas mis chulas no tengo tantas chácharas siempre ando buscando los broches pasadores me gusta mucho usar los pasadores en mi en mi cabeza mire y este y por acá no traje tantas chácharas acá tengo otras poquitas y bueno pues ahí están mis cositas mis chulas y la la este para la muchacha pues que quería ver el nombre del bloqueador ya te lo ya te lo dejé aquí ojalá veas este video y y pues lo cheques lo consigas queda muy rico muy bonito en la piel o sea no se mira un no es un bloqueador pegajoso o sea que así que hay unos bloqueadores muy pegajosos muy mantecos grasosos pues este no bueno entonces voy a seguir mis chulas yo estaba afuera amigas ya me vine acá al cuarto de guita porque me vine a buscar una de las liguitas que tiene ella para amarrarme la la mecha para hacerme pues una colita aquí y bueno está bien buenos días gente buenos días y bueno y vine a buscarme también este aretitos miren estos aretitos los compre en Cholula o en Atlixco a una señora que vende que hacen sus cositas collarcitos y todo eso de hilo pues y digo yo pues de repente si se ocupan y de repente a lo mejor no pero miren ahorita si los necesite porque llevo llevo falda roja y ya me pongo mis aretitos rojos y este y ya ya me ya me avisté lo que pasa que miren este cabello no se me aplasta porque tengo mucho cabello chiquito me va creciendo más este pues ya me lo alcanzo a agarrar miren este ay mis ojos este ya me lo alcanzo a agarrar pero este miren y no no hay forma ya me puse spray ya me puse se acuerdan amigas del agua net este si entieza cuando nos hacíamos los los copetes pues yo creo que muchos de ustedes que son de nuestras épocas usaban usaban también eso del del el copete y este y no 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 me lo quiere aplastar yo creo que me voy a poner unos pasadores aquí si no pues así que quizás que sea alto cabello que me va saliendo y ya ya se me mira largo también miren y ahorita lo traigo muy chino porque ha estado nublado y a mi con el clima así como que se me hace bien bien chino pues el cabello y no me lo quiero alaciar y y bueno pues este ya nos vamos a ir le voy a quitar porquito perfume a mi hermana para no cavarme el mío este el de ella este es coach este también yo lo tengo porque mi cuñada Nancy me lo regaló pero lo dejé allá en en Puebla a decir mi hermana sí pues aquí aquí tienes huele muy rico yo porque mi cuñada me preguntó que que quería de regalo le dije pues un perfumito si se puede chula y este porque dice luego pues a veces les llevo cositas y a lo mejor ya tienen esas cositas mejor pídanme algo que que sí o sea que no tengan y yo le dije pues yo no tengo perfume y ya me trajo le pedí este porque como ya se lo hubiera visto a Guita y le gustó y este entonces es el que me pongo el que tengo el que me trajo y bueno mis chulas pues luego vengo y les platico porque ayer ayer que estuve allá desayunando con mi amiga Auralia Auralia te mando un abrazo es una de las personas que estuvieron en el albergue cuando yo estaba chiquilla y alguien ahí quería que les platicara cómo fue mi vida en el albergue pues no fue muy bonito chula porque chillaba yo estaba chiquita y yo lloraba yo extrañaba a mi mamá y no me la pasaba bien pero bueno esos fueron los primeros como meses verdad ya después uno se acostumbra yo me venía a la escuela en ese tiempo pues venía las guachas de ahí del puchote las que eran de mi edad y mis otros guachas de ahí de las juntas Balvino mi primo Che mi primo Misael el que falleció y bueno más guachas y ayer estuvimos ahí con ella con Auralia te quiero mucho Auralia y estábamos recordando pues cuando estábamos chiquitas ahí que pues estábamos llenos de piojos y pues todos dormíamos todas las niñas pues teníamos nuestras literas y y algunas nos orinábamos bueno yo si me había noches que me orinaba y y pues los colchonetos no eran las colchones de las literas no eran muy no eran muy gruesos eran delgaditos y como que si llegué a orinar a una muchacha que estaba abajo una niña pues a otras niñas y ese albergue era para puras niñas para puros niños que veníamos de afuera ahí no aceptaban niños de aquí de adentro del pueblo eran niños que veníamos de pues de rancherías de donde no teníamos escuela ni recursos y ahí nos daban de comer ahí nos mantenían pues toda la semana y Auralia y Emilia la hermana de Nancy mi cuñada ellas nos cuidaban ellas nos revisaban tareas ellas nos ponían a hacer tareas ellas nos ponían a hacer diferentes cosas ¿no? después de que salíamos de clases entonces me acuerdo que nos daban estábamos hablando de Tito Contito de una leche de polvo digo esa leche de polvo nos la daban nosotros en el albergue el gobierno mandaba así costales de leche en polvo y nos gustaba muchísimo nos hacían un arroz con leche avena con leche y muy rica esta leche la verdad me imagino yo que traía muchas vitaminas porque pues era para para nosotros niños pues que estábamos en pleno desarrollo y bueno pues ya estábamos ahí platicando también se juntó mi primo Rao pero sí fue como les digo sí extrañaba a mi mamá y como el primer primeros meses llorábamos un montón de guachis chiqui chiqui en las noches porque pues estábamos acostumbrados a estar con nuestros padres y de repente estábamos acá en otro lugar que pues no no conocíamos a las personas con las que nos cuidaban los maestros ahí y sí como que si nos entraba la nostalgia pero bueno luego seguimos platicando ya me están esperando porque ya nos vamos mis chulas ¿a qué? a la nieve a una paleta de grosella ¿cuándo vas chiquita? ¿eh? ¿te acompaño? ¿vas sola? ¿tienes marido? ¿casada? tengo marido chiquito no olvides me deja mucho tiempo sola no olvides que esté sola yo te apapacho ¿cómo andas? dices que me apapacho que ahorita ahorita ando descaderada ¿no conoces una apapacho? yo te arreglo las caderas mija nomás dime no mi marido me arregló una y me descompuso la otra chiquiteta patisa y agua vení que también me venga a ver que a mí me venga como que tienes una larga más grande que la otra como gallina espinada como gallina espinada bien hablamos de Cusamala mi gente se me va escondiendo chinga chica